La gobernación de Boyacá puso al servicio de los niños y niñas del departamento tres buses más en el marco del programa Futuro sobre Ruedas. Municipios como Santa Sofía, Santana y Sáchica fueron los anfitriones. Tribunal Administrativo Boyacá rechaza demanda de Acción Popular que pretendía que mediante acuerdo municipal se cambiara el escudo y el himno de Tunja. La Agencia Nacional de Infraestructura reactivó el corredor férreo Bogotá-Belencito, garantizando una mejor conectividad entre estas regiones y mejorando la movilidad de los productos. Más de 2.700 profesores ya han recibido atención médica en la IPS de Confaboy y que tiene convenio con Medisalud.